guau, pide a Astina, malagueño, abierto va a Soli, ya lo vio venir, arranca Mieres por la derecha, va Mieres, levanta la cabeza, pide valiente, pide pasado, Astina lo tiene, golazo, goooooool, goooooool, goool, goooooool, goooool, goooool, De Alvarado de Mar del Plata Se llevaron la marca Valiente le dejó el huequito Vino el centro A pedir de la cabeza del 19 Astina Libertad Eligiendo el pique al piso Parante cambiado de Sosa Que nada, que nada puede hacer en 43 Abre la historia Me vino el alma Otra vez a renacer Lo hizo Astina Gana el de Mar del Plata Gana Alvarado Alvarado 1 De la cabeza del 19 Júguelo si quiere Alvarado 1 Centro de Mieres Uno de los destacados de este partido Gran centro Buen movimiento de Valiente Lo marcó el reator llevándose la marca Y solo Como si fuese el patio de su casa Entró Astina Caminando Levantó la cabeza a la frente Abrió bien los ojos Y la colocó contra el palo Lindo gol de Alvarado Que se está llevando En este momento los 3 puntos De Campana Triunfazo para aprenderse Y soñar con el reducido Y la gente de Villa de Almina Que ya se empieza a escuchar Además le digo Pasen y vean Pasen y vean Solo Astina Tuvo todo el tiempo del mundo Para no errarle el cabezazo Colocarla lejos de Sosa Baja a ver con por el empate Les ve Gol 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 De Alvine Gol de Alvine Gol de Averkorn Que llegó Y le pegó Cargando todo La empeina En el pie derecho 50 y 50 Con Fernández Déjeme que se lo diga Pegó el remate No lo puede querer el 1 Lo cierto es que llegó Minó Le dio abajo No la puede retener Fernández En 2 minutos Calentamos La miente Calentamos Lo hizo Camercon Le quita la alegría Alvarado Que lo tenía ahí Casi en tiempo cumplido Y pone el empate Aquí en campana Camercon Dice que ahora Dalmine Y Alvarado Están Uno iguales De la nada De la nada El mérito